No tenemos duda que con la firme y comprometida participación de los tres órganos de gobierno la construcción de ciudades seguras será un instrumento exitoso que habrá de incluir a toda la ciudadanía ya que nadie puede estar alejado de lo que acontece en nuestro entorno para lograr ciudades que ofrezcan mejor calidad de vida.